...en esto en el folclore, así que a escuchar la letra y tomen el ejemplo de estar unidos para hacer esta proclama. Proclama. Porque soy esta parte del mundo y me asista el derecho a soñar Yo levanto este canto y me planto en el centro de la dignidad Porque tengo derecho a la vida, porque soy quien merece un lugar A esta tierra que siempre fue mía, porque hoy me la quieren quitar Soy la sacra de la raza de la historia, yo soy la demonia que sale a pelear Por aquello, un abuelo turbito, que desde la tierra se usó desarmelar Porque soy esta parte del mundo y sueño un futuro que busca el lugar Solo pido respeto a una causa y que la balanza se va a dar el mal de la tierra El abuelo turbito, que desde la tierra se va a dar el mal de la tierra El abuelo turbito, que desde la tierra se va a dar el mal de la tierra El abuelo turbito, que desde la tierra se va a dar el mal de la tierra El abuelo turbito, que desde la tierra se va a dar el mal de la tierra No se puede, cuesta mil años, a la cima del monte de llegar Nadie tiene derecho a tumbarlo, por un cifre, se abrigo normal Y este cacho ya se parte en pedazos, por quitarle los paredes a tal, que en el río se vuelve o a dulce, ajo el río, no hay que pelear. Por la zona de la raza de sol, la luz de la memoria que sale a pelear, por aquel sol, todo el sol, yo quiero de la tierra, sus fuerzas, yo no quiero arrepentir con el sol, no busco de la fe, ni pido quedar, solo digo que debemos conciencia y debemos herencia de la humanidad. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Un aplauso! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! Muchas gracias. Nadia, gracias Nadia. Antes de que bajaran dentro de un rato, también arriba del escenario. Gracias chicos, una noche muy especial realmente con este show.